Vanessa Claudio estimuló la imaginación de sus fans al compartir la primera foto del año, en la que presume sus delineados pechos en una ceñida blusa con un atrevido escote. Gracias a su impresionante belleza y a su indiscutible carisma, Vanessa Claudio es una de las presentadoras más populares de Venga la Alegría, donde ha conquistado a la audiencia con sus candentes atuendos y sus polémicas revelaciones. Aunque en varias ocasiones ha estado en el centro de la controversia por presuntas rivalidades con sus compañeras del programa matutino, la hermosa puertorriqueña ha sabido ganar admiradores en sus redes sociales, donde comparte sensuales vídeos y fotos. Tan solo en Instagram Vanessa Claudio cuenta con más de 1,5 millones de seguidores, quienes están al pendiente del contenido que publica para expresarle halagos y muestras de admiración. Este primero de enero Vanessa Claudio impactó a sus admiradores con una imagen en la que, además de celebrar la llegada del Año Nuevo, presumió sus redondos pechos en un atrevido escote. En la descripción de la foto, la presentadora puertorriqueña compartió un mensaje de agradecimiento para quienes la han apoyado en todo momento, gracias a todos los que siempre han estado conmigo y durante este año me apoyaron y me han demostrado un amor único, gracias por estar. Este 2019, viene un año con muchas cosas y... Cambios que me hacen muy feliz. Vamos con todo. Les deseo que tengan un gran año lleno de bendiciones. Nuevamente, gracias, seis los internautas reaccionaron de inmediato a la publicación, que en cuestión de horas alcanzó más de 71.000 me gusta, y aprovecharon la sección de comentarios para desearle lo mejor en 2019. Asimismo, algunos admiradores agradecieron la candente foto de Vanessa Claudio y la invitaron a continuar publicando imágenes similares, pues destacaron que siempre es un placer admirar sus extraordinarios atributos. Otros usuarios más atrevidos compartieron las fantasías eróticas que la pose de la puertorriqueña les despertó, y unos más tiernos aprovecharon el post para pedirle matrimonio. ¿Qué parece? Con información de la neta noticias foto, Instagram, arroba Vanessa Claudio, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 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 ¡Gracias!